2, 5, 7 2, 5, 7 1, 2, 3 Hola, hola gente de Simulator Live ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad les hago un video de noticias del mundo gaming y lo que tiene que ver con simulación de vehículos vehículos pesados y todo y es que la gente, los mismos creadores de SnowRunner, de MudRunner y de Expedition anuncian la salida de un nuevo juego para el 2025 llamado Roadcraft para ver todos los detalles, quédate al final del video porque vamos a conocer un poco de la temática de todos los recursos y vamos a ver un pequeño trailer que tiene la empresa para mostrarnos este Roadcraft que promete muchísimas aventuras como ya las tienen los otros títulos que ellos han sacado entonces vamos a verlo bueno gente entonces miremos Focus Entertainment presenta el 20 de agosto esto es pero fresquito recién salido del del horno Focus Entertainment y Saber Interactive revelan su simulación de construcción de próxima generación Roadcraft el nombre del juego Roadcraft en la noche de apertura en vivo de Gamescom Dice en Roadcraft los jugadores tomarán el mando de una empresa especializada en restauración de zonas industriales de todo el mundo devastadas por desastres naturales ya sea que se trate de lidiar con las consecuencias de una inundación devastadora o una tormenta de arena implacable su misión es desplegar una flota impresionante de vehículos de construcción para limpiar escombros reactivar fábricas inactivas reconstruir infraestructura crucial como carreteras puentes para reactivar la economía local como se muestra en el trailer de presentación que vamos a ver ahora Roadcraft supera los límites del realismo con un motor de físicas revolucionado que ofrece interacciones auténticas y sin precedentes con el entorno prepárese para una experiencia inmersiva sin igual que combina la conducción el manejo de maquinaria de construcción y la gestión de recursos de reconstrucción estamos encantados de embarcarnos en un nuevo viaje con saber interactivo y anunciar Roadcraft hoy en el opening nightlife 2024 afirmó John Baird director general de Focus Entertainment la experiencia del saber combinada con nuestra experiencia en el género allanará el camino para el éxito de esta nueva franquicia y permitirá a los jugadores descubrir una profunda experiencia de simulación de construcción ojo esto es simulación de construcción como construcción simulator y todos esos que hemos visto por ahí saber continúa explorando formas de innovar utilizando nuestra tecnología de simulación todoterreno líder en la industria estos son comentarios de ellos dicen que estamos constantemente en busca de nuevos divertidos tipos de experiencias de juego que complementen nuestros productos más vendidos como SnowRunner y MoreRunner Roadcraft es nuestra primera incursión en la simulación de equipos pesados el juego promete ofrece la mejor combinación de simulaciones todoterreno y de construcción para crear una nueva experiencia diferente en todo lo que ha precedido ojo con esto el lanzamiento del juego está previsto para 2025 en Playstation 5 Xbox Series XS y PC agrega tu juego a la lista de deseos ahora yo ya lo tengo agregado a mi lista de deseos lo pueden buscar en su tienda de Steam y agregarlo a su lista de deseos debajo del video les voy a dejar el enlace de este artículo de Focus Entertainment y del enlace en Steam para que ustedes lo puedan agregar a su lista de deseos y lo compremos y lo juguemos del caos a la reconstrucción toma el control de la flota de construcción para superar desafíos difíciles usa bulldozer para despejar caminos moviliza tu transportador pesado para transportar múltiples vehículos operar grúas ya sean fijas y móviles levantar contenedores con precisión reactiva una fábrica conectándola a la red eléctrica con su tendido de cables extiende asfalto calienta pavimentadora aplánalo con la pisonadora explora más de 40 vehículos a medida que avanzas en una campaña cautivadora cada objeto en función de su masa tamaño se puede mover manipular para lograr los objetivos usa materiales como arena madera alquitrán para transformar el terreno y facilitar el paso de tus vehículos impresionante se ve suena muy chévere cada recurso que encuentres puede ser crucial para la reconstrucción abastece fábricas canteras en fin tú eres un jefe de operaciones planifica las rutas de los camiones en el mapa y asegúrese que ningún obstáculo obstruye el camino algo parecido a lo que hacen en SnowRunner en las misiones características reconstruye áreas devastadas en solitario o en modo cooperativo ojo modo cooperativo es decir online con hasta cuatro jugadores ojo banda cuatro jugadores máximo en una simulación con física avanzada operar más de cuarenta vehículos desde excavadoras trabaja en varios regiones alrededor del mundo ocho mapas cada una de cuatro kilómetros de cuadrados de tamaño manipule materiales con madera arena asfalto utilizando un nuevo motor de física saber interactivo construye nuevas carreteras y puentes para facilitar el movimiento traza rutas punto a punto en tu mapa para guiar los convoyes logísticos y reciclar cada pieza de escombros y material de reconstrucción eso ya lo vemos en SnowRunner y en expedición vamos a ver el trailer lo voy a dejar aquí sin maximizarlo por el tema de los derechos para darle todos los derechos reservados a Focus Entertainment y este video es solamente para dar información acerca del juego entonces voy a reproducir el el trailer cuando yo era un niño no podía esperar para dejar esta ciudad detrás pero ¿qué es eso decir? el hombre planea y el Dios ríece ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Espectacular! Lógico, toca tener un buen equipo. Eso sí, de una vez les digo. 2025, agrégalo a la lista. ¡Wow! ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron, gente? Genial, ¿no les parece? Aquí hay algunas imágenes. Vamos a ver. Unas tomas. Chéverísimo. Chéverísimo. Bueno, a preparar equipo, lógicamente. A preparar equipo. Déjenme en sus comentarios qué les parece el juego. Si lo pensarían comprar o no. Recuerden que debajo del video les dejo el enlace de este artículo para que ustedes puedan ver el trailer en pantalla completa. Lo vean pues con toda tranquilidad. Y también para que lean toda la información, se vayan a Steam. Que también les voy a dejar el enlace debajo del video. Para que se vayan a Steam y puedan alistar el juego y dejarlo en su lista de deseos. ¡Listo, gente! Eso era lo que tenía por este video. Cuéntenme qué les pareció. Denme sus impresiones. No sé qué equipo requiera. Toca mirar allá en Steam. No lo tengo claro. Lo miran en Steam. Qué requerimientos tiene. A ver si su equipo les da. Si no, papi, empiecen a meterse en la Mad Mal Drill. ¿Listo? Por favor, ayúdenos. Regálanos un me gusta en este video. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y activa la campanita para que le recuerde de nuevos videos. ¿Listo, gente? Eso era todo lo que tenía por este video. Nos vemos. Nos vemos esta tarde. De pronto hay convoy o de pronto hay video en la ruta. Los invitamos. Recuerden que esto es Simulator Live. Hasta pronto. Chao.